¡Un momento, cariño! ¡Así está mejor! ¿Me permites? ¿Qué? Gracias. Adiós. ¡También quiero eso! ¡Hagámoslo! ¿Qué? ¡No puedo esperar! ¡Disculpen! ¡La fila está ahí! ¡Estoy embarazada! ¡Por supuesto! ¡Ok! ¿Papas? ¡Ay, no! ¡No quiero eso! ¡Mira! ¡Quiero esto! ¡No tenemos! ¡Me desmayo! ¡Qué hambre! Está bien, está bien. ¡Toma! ¡Es el almuerzo del director! ¡Lindo! ¡Gracias! ¡No puedo creerlo! ¡Papas! ¡Que lo disfrute! ¡Hoy tendremos una prueba! ¿Qué? ¡No puedo usar este escritorio! ¡Es el escritorio más repugnante de la escuela! ¡Hola, Josh! ¡Cambiemos! ¡Yo no! ¡Tienes que hacerlo! ¡No! ¡Estoy embarazada! ¡Es peligroso para mi bebé! ¡Josh! ¡Cambia con Megan en este momento! ¡Pero es un desastre! ¡Ya escuchaste a la profesora! ¡Esto es absolutamente asqueroso! ¡Asqueroso! ¡De todos modos! ¡Aquí está tu prueba! ¡No! ¡No! ¿Cómo voy a escribir aquí? ¿Cómo estás, cariño? ¡Estoy bien! ¡Toma un dulce! ¡Necesitas energía! ¿Por qué recibe cosas? ¡Hoy vamos a aprender sobre Francia! ¡Siento la tardanza! ¡No puedo agacharme! ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Gracias! ¿De qué país París es capital? ¿Me podrías pasar un globo? ¡Por favor! ¡Seguro! ¿Por qué no? ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, Josh! ¿Podrías pasarme esa manzana? ¿Quieres que robe? ¡Pero mi bebé tiene hambre! ¡Está bien! ¡Lo tengo! ¡Pequeño ladrón! ¡Vuelve a tu asiento! ¡Muy decepcionante! ¡Pero sé qué hacer con esto! ¡Toma, cariño! ¡Necesitas vitaminas! ¡Gracias! ¡Hora de bañarse! ¡Pero nuestra niña rica no puede bañarse con agua corriente! ¡Necesita una bomba de dinero! ¡Mucho mejor! ¡Muyordomo! ¡Sí, señorita! ¡Le limpiaré los pies con oro! ¡Pero la chica pobre! ¿Acaso eso es un baño? ¡Usaré una piña! ¡Perfecto! ¡Quiero... ¡Pizza! ¡Pizza! ¡De acuerdo! ¡Y para mí... ¡Esto! ¡Por un dólar! ¡Oh! ¡Esto se ve delicioso! ¡Pero la comida de Jenny es disminuta! ¡Oh, Dios mío! ¡Es solo un bocado! ¡Esto es un bocado! ¡Y lo último! ¡Me muero de hambre! ¡Oh, cielos! ¡Ya he terminado! Jenny, ella va a estar bien Nuestra niña rica está en el médico para una revisión Vamos a ver Un bebé rico Dos No Uno Un momento ¿Quieres algo de dinero? Hmm, está bien Toma esto ¿Esto? Hasta el fondo Gracias Volvamos a mirar ¡Ha funcionado! Dos bebés ricos Perfecto Pero cuando la chica pobre llega a la cita Atrápalo, muchacho Revisa al bebé Pero si yo soy veterinario No importa No puedo permitirme un médico de verdad ¿Qué? Solo revisa Bien El bebé está ahí Todo bien ¡Qué buena noticia! Nuestra chica rica se está relajando al aire libre ¡Mayordomo! Para usted, señorita ¡Hola, vecina! ¿Eh? Deshasta de ella Señorita, tendrá que irse ¿Irme? Sí, claro Pero primero Toma esto ¡Oh! ¡Bye, bye! ¡Oh! ¿Qué? ¡No puedo beber esto! ¡Adiós! La chica rica vino a hacer ejercicio ¡Hola! ¡Hola! ¡Dinero! ¡No tengo nada! No va a funcionar ¡Vete, vete! ¡Fuera! ¡Vete, por favor! Empecemos el ejercicio ¡Oh! La chica pobre La se está viendo por la ventana Un poco más lejos ¿Eh? ¿Qué fue ese sonido? ¿Qué? La chica pobre Está haciendo ejercicio afuera ¡Oye! ¡Oh, rayos! ¿Te crees muy lista? ¡Fuera! ¡Dame eso! ¡Vete! La chica pobre Está cantando para su bebé ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Puedo hacerlo mejor! Ella tiene una cantante Que canta para su bebé ¡Hey! ¡Bebé! 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 ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No me gusta! ¡Oh, no! ¡El bebé ha pateado a la cantante! ¡Oh! ¡Mi diente! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué debo hacer ahora? Solo toma el dinero ¡Oh! Hmm... ¿Bien? Es hora de afeitarse las piernas Pero es difícil llegar a ellas Cuando estás embarazada Tengo otra idea Me pondré calcetines largos ¿Y para los agujeros? Un poco de carbón ¡Perfecto! ¡Estoy lista para salir! Mientras la chica rica ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Mayordomo! ¿En qué puedo ayudarla? ¡Entendido! ¡Oh! ¡Esta navaja no servirá con esto! ¡Esta es mejor! ¡Auch! ¡Está bien! ¡Está hecho! ¡Suave como la mantequilla! ¡Gracias, Joshua! ¡Sí! Nuestra chica pobre Salió a dar un paseo ¡Hola! ¿Puedo tocarlo? ¡Claro que sí! ¡Oh, guau! ¡Es un niño o una niña! ¡Bueno, chicos! ¡Ya es demasiado! ¡Suéltanme! ¡El zorrillo maloliente ha funcionado! Pero cuando la chica rica está embarazada... ¿Puedo tocarlo? ¡Yosh! ¡La protegeré, señorita! ¡Adelante, señorita! ¡Está a salvo! ¡Es mucho más difícil entrar en los pantalones cuando se está embarazada! ¡Esto no está funcionando! ¡Necesito otra ropa! ¡Aquí tienes, señorita! ¿Qué le parece este vestido? ¡No! ¡Está bien, está bien! ¡Ruébese esto! ¡Me veo horrible! ¡Problemas de ricos! ¡Ya sé! ¡Usaré mis tirantes! ¡Perfecto! ¿Qué? ¡Ah! ¡Sal de aquí! ¡Esta es una silla de paseo nueva! ¡Sí, sí! ¿Cuál es el precio? ¿Solo tres mil dólares? ¡Ah! ¡Quiero este modelo! Es solo un prototipo. No está a la venta. ¡Oh, por favor! Solo toma el dinero. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Vendido! ¡Ah! ¡Soy rico! ¡Ah! ¡Esto será perfecto para mi bebé! ¿Te gusta? Son tres mil dólares. ¡Ah! ¡No tengo tanto! ¿Eh? No hay nada aquí para ti, entonces. Quizá encuentres algo afuera. ¡Ah! ¿Eh? ¡Guau! ¡Ya sé! ¡Quiero comprarlo! ¿Mi manzana? ¡No! ¡Eso! ¿El carrito de compras? ¡Ok! ¡Vaya! ¡Qué bien! ¡Tengo dinero! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, sí! Sí, también me gustan estos. ¡Oh, no! ¡Ella los tocó! ¡Oh, vendedor! ¿Qué? ¡Oh, eso! El precio es un poco elevado. Quiero los zapatos más caros. Aquí tiene. ¡Son geniales! Quédese con el cambio. ¡Bien! ¿Y para ti? Puedes tener esto. Los encontré en el basurero. Está bien. ¡Puja! ¡Puja! ¡No! ¡Me toques! ¡Puja! ¡Oh, oh! ¡Es hora de mi gran entrada! ¡Aquí voy! ¡Es un niño! ¡Estoy tan feliz! ¡Ay, mami! ¡Hola, bebé! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Respira! ¡Vamos! ¡No tenemos todo el día! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Supongo que soy! ¡Wii! Y aquí está tu burrito. Quiero decir, niña. ¡Hola, cariño! ¡Hola, mami! ¡Bienvenida al mundo! Señorita, su regalo. ¡Gracias! ¡Ah! ¿Qué es esta basura? ¡Patético! ¡La próxima vez, consígueme una PS5! ¡Oh! ¿Qué tal este? ¡Seguro! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un teléfono inteligente para bebés! ¡Perfecto! ¡Sabía que le gustaría! ¡Mientras tanto, la chica pobre no tiene dinero para juguetes! ¡Pero aún puede tener suerte! ¡Oh! ¿Quién tiró este hermososito de peluche? ¡Ahora eres mío! ¡Y pronto tendrás una hermanita! ¡Es hora de una ecografía! ¿Cómo estás? ¡Genial! ¡Gracias! ¡Tu hijo está muy bien! ¡Ya ganó sus primeros dólares! ¡Mamá! ¡Estoy tan orgullosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Necesito algo para secarme las lágrimas! ¡El dinero es muy absorbente! ¡Esto parece sospechoso! Así es la salud pública. ¡Hagámoslo! ¿Qué? ¡Mamá! Estoy bien. ¡Es solo comida chatada! ¡Eso es bueno! ¡Delicioso! ¿Qué es esto? ¡Ew! Necesito otras cosas. ¡Qué demonios! ¿Qué tal esto? ¡Más! Toda esa dulzura azucarada. Y simplemente no estás conforme. No otra vez. ¡Hola! Ven aquí. ¿En serio? ¡Por supuesto! ¡Claro! ¡Choque de bebés! Sería una pena desperdiciarlo. Después de todo, es una buena amiga. ¡Tiempo para relajarme un poco con mi refresco favorito. ¡Mayordomo! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Más refresco! ¡Enseguida! ¿Le gustaría pequeño? ¡No! ¿Medio? ¡No! ¿Grande? ¡No! ¡Para llenar esto! ¿Qué? ¡Oh! ¡Como quiera! Tenga una pajita grande. Uno, dos, tres, refresco, por favor. ¿Qué? 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 Ten un mini refresco. ¡Gracias! ¡Oh, no! ¿A dónde se fue? ¿Ya lo perdiste? ¡Se ha ido, amiga! Déjalo ir. Y aquí tenemos el magnífico y absolutamente fabuloso pastel dorado de chocolate de cinco estrellas Michelin. ¡Oh, no! ¡No comas eso! ¿Es grande? ¡Es asombroso! Hagámoslo aún mejor. ¿Qué? ¡Espera, espera! ¡Lo quiero ahora mismo! ¿Hola? ¡Oh, el teléfono! ¿Hola? Me gustaría un gran trozo de ese pastel. ¡Enseguida! ¡Oh, mon Dios! ¡Entrega especial! ¡Vaya, qué rápido! ¡Oh! 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 ¡El bebé tenía otros planes! ¡Vamos! ¡Hagamos esto! ¡No necesitas un equipo costoso cuando puedes ejercitarte mientras haces las tareas del hogar! ¡Uf! ¡Ahora a levantar! ¡Vaya! ¡Mira esas calorías! ¡Ey, Jenny! ¡Mira esto! ¡Oh! ¿Qué quiere decir con que hizo 30 mil? ¿Qué pasó? ¡Ya sé! Toma este reloj y haz ejercicio por mí. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Está bien? ¡Esto no funcionará, Jenny! ¿No puedes simplemente hacer que otra persona pierda tus kilos de más? ¡Oh, buen trabajo! ¡Es hora de una historia! ¡Tadá! ¡Agua con gas! ¡Recibí los resultados de la prueba! ¡No puedo esperar! ¡Ven, mira por aquí! ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! ¡Es eso lo que yo llamo una fiesta de revelación de género! ¡Salud! ¡Espera! ¡El médico llamó hoy! ¡Aquí viene el avión! ¡Oh, sí! ¡Eso es perfecto! Tus fondos pueden ser pequeños, pero tus sueños son grandes. Nuestra chica rica está en su chequeo de embarazo. ¿Dinero? ¡Oh! ¡Sí, lo quiero! ¡Vamos a preparar todo! ¡Ok! ¡Ya sé qué género es! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Una niña rica! ¡Sí! ¡Oh! ¡Lo único que tengo es... ¡Esto! Espero que sea suficiente. ¡Ah! No para esto, pero... ¡Lo haremos de la manera tradicional! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una niña! ¡Genial! ¡Oh! 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 ¡Ya sé! ¿En qué la puedo ayudar? La bebé se hizo. ¡Está bien! ¡Oh! ¡Bua! La pondré aquí. Y me desharé de esto. ¡Se acabaron los pañales! Tomaré esto. ¿Qué? Haré... pañales de dinero. Se lo pondré. ¡Perfecto! ¡Oh, apesta! ¡Ya no hay pañales! ¡Oh! Puedo usar una bolsa de basura. Se la voy a poner. ¡Listo! ¡No querrás! Atrévete. ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Yo lo vi primero! ¡En guardia! ¡En guardia! ¡Toma esto! ¡Oigan, oigan! ¡No es para ninguna! ¡Oh! ¿Quieres un poco de dinero? ¡Oh! ¡Ok! ¡Gané! ¡Pero... ¡Oye! ¡Puedes quedarte con él! ¡Oh! ¡Gracias! La chica pobre está esperando su cita con el doctor. ¡Disculpa! ¡Muévete, por favor! ¡Oh! ¡Oh! Me sentaré en mi lugar favorito. Y beberé mi refresco. ¡Creo que a su bebé le gusta! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Me están llamando! ¡Tengo una idea! ¡Está poniendo mentas en su refresco! ¡Oh, cielos! ¡Muévete! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Oye! ¡Espera! ¿Qué es esta cosa? Esto ya no me gusta La chica se compró vestidos nuevos Dame uno Aquí tiene ¡Guau! ¡Es lindo! Dame otro ¡Oh! ¡Oh! Hermoso Otro Aquí tiene Mientras que la chica pobre Solo puede comprar ropa pequeña para su bebé La chica pobre está de compras ¡Oh! ¡Es perfecto! ¿Sí? Llévala solo por mil dólares ¡Oh! Solo tengo cinco ¿Cinco? ¿Cinco? ¡Oye! ¡Hola! ¡Oh! Me la llevaré ¡Ok! ¡Es suya! ¡Guau! ¿Qué puedo conseguir por cinco? ¿Por cinco? Solo esto ¿Esto? ¡Me conformo? ¡Hola, Zoomers! ¿Qué opinan del video? ¿Les gustaría escuchar más historias como estas? Asegúrense de decirnos abajo en los comentarios Y si quieren formar parte de nuestra comunidad de Zoom No olviden darle al botón de suscripción Eso es todo amigos ¡Y hasta la próxima! ¡Imag Carter! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!